Y que pasa chabelería, bienvenidos a nuevo vídeo, bienvenidos a la nueva serie de Kaga Bienvenidos a Pokémon Espada Hoy vamos a comenzar con este grandísimo juego, de verdad tengo, bueno, igual no es tan grande Pero no sé, yo tengo muchos ahí por empezar ya a jugar este juego Ya está tío, es que me callo, me callo, vamos a empezar ya tío Vamos a tope con Pokémon Espada No he hecho nada, no he hecho absolutamente nada Solo a las 9 de la mañana, tenía de verdad muchísimas ganas ya de empezar con este juego Y vamos a darle, vamos a darle, pero vamos Vamos a tener serie diaria, vale, y ojo porque empieza ya esto, elige tu fotografía Hombre, yo diría que por mi toma de piel quizá este, ¿no? O quizá este de aquí más abajo Mira, este mismo Este mismo ya está ¿Cómo te llamas? Vale, vamos a poner nuestro nombre Y bueno, pues vamos a empezar, pero vamos a tope Estoy jugando con el Joy-Con porque no sé si... No sé si la Pokéball iba a ir muy bien, la verdad Mejor jugamos con el Joy-Con y ya está Y supongo que se jugará con el Joy-Con y no con... No con los dos, solo con uno Tengo en cuenta que una vez elegido el idioma no podrás cambiarlo Sí, claro Vale, no, está bien saberlo, está bien saberlo Ya sea que juega ruso o algo así Y la tengamos, ¿no? Vale, espérate Esto será idioma Pokémon o algo así, ¿no? Me lo estaba poniendo todo en español No me jodas, tío Esto será un idioma inventado Vale, 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 vale Hola, querido público Gracias por acompañarnos en esta celebración del fabuloso mundo de los Pokémon Galán se distingue por su exuberante naturaleza y la belleza de sus localidades Qué ganas, tío Qué ganas, joder Es un lugar maravilloso donde convivimos con un sinfín de Pokémon Sí, así es En esta región tenemos la suerte de contar con estas curiosas criaturas Ojo Vale, no sé cómo se llama este Pokémon Pero de verdad, la evolución de este Pokémon me mola muchísimo, ¿eh? La armonía que reina entre nosotros y ellos es plena y nos ayudamos mutuamente Se encuentran por todas partes En el mar, en el cielo e incluso en plena ciudad ¿Vale? Sí, muy bien, sí Está ahí a tope, ¿eh? Lo está viviendo, lo está viviendo Algunas personas se dedican a fortalecerlos para combatir y competir Los entrenadores Pokémon Ahí está, ahí está el público a tope, ¿eh? Bueno, 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 bueno Ah, me he dejado llevar por la emoción Para aquellos que aún no me conozcan, soy Rose Vale, este tío Este tío tiene pinta de chungo No nos vamos a engañar, ¿vale? Este tío tiene pinta de que la va a liar Sinceramente Sin más ilación, recibamos con un fuerte aplauso al mejor entrenador Pokémon de Galar ¿Vale? Este es el campeón Que era Lionel Disfrutamos el espectacular combate que nos separará Lionel, el campeón Lionel, en clarísima referencia A Messi Lionel que iba con su Charizard Ahí está Bueno, 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 bueno Este es... Este es de aquí a tope, tío Este no sé quién es ¿Encuentra vistoso o no, Lionel? Aquí se acaba tu racha de victorias La palabra derrota no existe en mi diccionario, Roy Mira y aprende Este es Roy Vale Ojo, ojo, vibra el Joy-Con, eh Adiós, ahí está el Gigamax de Charizard Madre mía, ¿cómo empieza esto, tío? Por cierto, un inicio que nunca habíamos visto, eh Yo creo que nunca habíamos visto esta... Esta introducción a Pokémon, ¿no? Bueno, sí que tuvimos una introducción así un poco diferente en Pokémon Sol Pero no exactamente esto Y ojo, porque aquí está el rival Bueno, el rival barra amigo Ya sabéis Un poco Que es el hermano de Lionel Es el hermano del campeón Y aquí... Este debería ser yo Había un Manchlax por ahí, eh Ojo, ojalá un Manchlax Al menos para empezar Mi objetivo... Os voy avisando Paul, vale Este era Paul Vale Los nombres y eso... Dadme un tiempo Hola, ¿hay alguien en casa? Aquí estoy yo, supuestamente Ey, ¿qué tal, José Ángel? Anda, ese es tu móvil nuevo Lo estás estrenando viendo el combate de exhibición de Lionel No te olvides de darle ánimos con la pose Charizard ¿Cuál es la pose Charizard? ¿Qué pose Charizard? ¿Qué le dices? Esa debe ser nuestra madre Hola, Paul ¿Qué haces aquí? ¿No soy el gran día? Hola, pues sí Por eso he venido lo más rápido que he podido a buscar a José Ángel Me vale la pena estarse pegado a la pantalla Total, en casa grabamos todos los encuentros Vámonos, José Ángel Y tráete la bolsa que seguro que cae algún regalillo Ojo Que tenga un buen día Vale, pues vamos a ir a por nuestro primer Pokémon, parece Sí, parece que sí Tengo yo libertad de movimientos Sí ¿Me puedo sentar otra vez? A ver Hola Eh, hola No, no No puedo moverme Hola No, 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 no No puedo moverme A ver Igual tengo que poner el otro Joy-Con también A ver, a ver Que la vamos a tener para empezar Eh Velocidad de texto rápida Animaciones de combate a ver Eh Combate con cambios ¿Esto qué es? ¿Puedes indicar que los Pokémon que traves vayan a una caja si tu equipo está lleno? Eh Vale, vamos a dejar esto Vamos a dejar esto Guardado automático Es verdad Es el primer juego de Pokémon que va a tener Eh Guardado automático Vamos a guardar estos cambios Y Y a ver Eh Un segundo, ¿vale? Un segundo porque, a ver Es La primera vez que juego Se ha ido de imagen, creo Eh Tengo que jugar ¡Ah, amigo! Vale, que hay que jugar con los dos Joy-Con ¡Vale! Vale, maravilloso ¡Hostia! Pues pensaba que solo se iba a jugar con uno, eh Pensaba que solo se iba a jugar con uno Eh Dejadme un segundo que lo cambie, ¿vale? Pensaba que solo yo se iba a jugar con uno Porque el Pokémon Let's Go Se ha jugado solo con uno Pero no Se juega con los dos Joy-Con Vale, por eso no me movía ¿Vale? Eh Pues dejadme un segundo Ya veis que no me puedo mover Y ya podemos empezar aquí fuerte Hola, Manslux ¿Qué tal? O sea, cómo se ve esto, ¿no? Ahí Hay un aumento gráfico evidentemente De los juegos de 3DS A A esto, ¿no? Evidentemente Eso es un A ver, esto se puede jugar portable Pero se puede jugar En En una tele Como lo estoy jugando yo ahora mismo Vale, ¿tú qué? Eh Si buscas tu bolsa Está en tu habitación Y no te lo pides De llevarte el gorro Madre mía El gorro y la La mochilita esta Madre mía Vaya Vaya mochilita La consola de última generación Está situada estratégicamente A un lado de la tele Ahí tenemos la Nintendo Switch Con Pikachu Y bueno, todo más Vamos a coger la La bolsa y el gorro Venga Vamos a tope Los episodios en principio Van a durar En torno a media hora ¿Vale? Como mínimo Che, yo creo que como mínimo Los episodios van a ser de media hora Oye, pues me mola realmente Que sea con Con los dos Joy-Con Es bastante más cómodo Llevar el mando Guía de aventura Abre el menú con el botón X Desde el menú Puedes guardar la partida O consultar el mapa de la región Para comprobar tu ubicación Y la de tu próximo destino La guía de aventura Se encuentra en el bolsillo Objetos clave de tu bolsa Y puedes consultarla En cualquier momento Voy a hacer una cosa Eh Bajar un poco el volumen Vale Me ha parecido a ver Que eso nos voy a hacer aquí Vale Pues no sé dónde voy a bajar el volumen Vale Pues el En edición Bajaré el volumen Y yo aquí lo voy a bajar también Para no quedarme sordo Eh Bueno Bueno, ya está Sin más Eh Vale Nos vamos Sí Vámonos Mando mira Tenemos aquí el mapa Mando mira En las transiciones Te pone el mapa, tío Gua, qué bueno, ¿no? Y tenías ahí como una misión Eh Sal fuera Y ponía algo de polo también Gua, gua, gua Esto me mola, eh Gua, gua Esto, esto, esto Esto va a molar, eh Esto va a molar Un Budeu Bueno, a ver A ver El tema Pokémon Los de De los de esta generación ¿Vale? Que es la octava Eh Conozco Algunos nombres ¿Vale? Conozco algunos nombres Otros no ¿Vale? Los seguimos aprendiendo Y Os aviso de que Conozco prácticamente todos De primera a quinta Y sexta 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 cuesta un poco Sexta algunos De quinta también cuesta un poco Séptima Pues también cuesta un poco algunos Porque son juegos que solo He jugado una vez Entonces, pues eso Pues me cuesta un poco más Algunos Algunos Pokémon ¿Vale? Por eso No me matéis Bueno, si podéis llevar A cualquier Pokémon Que está de mi hermano Por lo muy grande que sea Que sea, que sea No lo metes tu vida aquí ahora Paul Estos son Wulú Y no sé qué está intentando ese Anda, mira Es un Wulú ¿Qué haces aquí, amiguito? Tienes otro detrás también No sé si lo has visto Está intentando reventarse A vaya, ¿no? Pero bueno ¿Qué te ha hecho a la cerca? ¿La vas a dejar hecha astillas Con tanto placaje? Ni se te ocurra cruzarla ¿Vale? El bosque Oniria Está lleno de Pokémon Muy peligrosos Bosque Oniria Bueno, el Wulú Va a seguir ahí Y ahora pasando A cosas más importantes Vamos, te he hecho Una carrera hasta mi casa ¿Crees que puedes seguirme El ritmo con esa Bolsa que a la espalda? Madre mía Ya se está riendo De mi bolsa, tío Esto yo no sé Si lo han metido a propósito Después de las críticas A la bolsa, ¿eh? Yo no sé si lo han hecho A propósito, pero Podría ser perfectamente Vale, estamos en Pueblo Yarda ¿Vale? Es el primer Es el lugar en el que comenzamos Un antiguo pueblo de granjeros En donde Pokémon Y personas conviven En armonía Hola, ¿tú quién eres, señor? La tecnología Avanza a pasos agigantados No me explico Cómo pueden iniciarse Combates o intercambios Solo con ir andando Por ahí Vale Lo que tú digas, señor Lo que tú digas Sigamos Sigamos ¿Y esta es la casa De este tío? Me entiendo que sí Sí, tiene toda la pinta Además, la madre con el pelo azul Sí, como este Y como el hermano Sí, sí, sí ¿Tiene nombre? Hola, mamá Hola, hijo No pone nada No tiene nombre Ah, ha venido con José Ángel Hola ¿Y Lionel? ¿Todavía no ha llegado? No, no Mira que eres impaciente a veces, hijo Debe estar a punto de llegar A la estación de Pueblo Par Pueblo Par Ojo Ah, vale Pues será mejor que vaya a buscarlo Que con la mala orientación que tiene Se perdería hasta para encontrar el baño Muy bien Así me quedo ya más tranquila En serio Va a ir a buscar al hermano mayor Que se pierde Que no tiene orientación Vienes tú también Así lo conoces Y yo fardo de hermano un rato Yo me voy adelantando Pero te espero por el camino Vale, yo voy a ver si puedo robar algo Por aquí por tu casa Eh, ¿veis? Puedo subir, puedo subir Por aquí hay algo seguro ¿Qué bien eres? ¿Abuela? Lionel está tan ocupado Que apenas se prodiga por aquí Aunque así me gusta mantener su habitación Como los Torres del Oro Eh... ¿Esta es la habitación de Lionel? No lo sé Mira, tiene aquí unas mancuernas Muy bien Colección de gorras Frontería repleta de libros No me parece que pueda coger nada de aquí Y por aquí Mira, eh... Poster de Charizard De Machamp y de Gengar Machamp tiene Gigamax Gengar, la verdad es que no lo sé Gengar, la verdad es que no lo sé Pero Machamp tiene Gigamax Y también lo tiene Charizard Que lo hemos visto antes Vale Eh... Bueno, pues... Bueno, no hay nada que hacer aquí realmente Es un poco por ver las habitaciones No hay... No hay nada que me sirva ¿Tú quién eres? ¿El abuelo? ¿Leonel es un superhéroe a ojos de Paul? Vale Eh... Mira, aquí tenemos campeonato, ¿no? Vale Pues... Pues muy bien Nuestro vecino es el... Es el campeón de la liga ¿Tú me dices algo? Qué ilusión A ver, al fin vas a conocer a mi... A mi Leonel Yo voy a ponerme con los preparativos De la barbacoa en el jardín Va a estar todo para chuparse los dedos Vale Va a hacer una barbacoa Quizá tenemos ahora Como una celebración Después de que no sean los Pokémon iniciales O... O cuando vuelva a Leonel No sé Ahora veremos un poco Aquí... Aquí huele a combate Aquí... Aquí algún combate va a haber Vale, ahora veremos qué Pero algún combate tiene toda la pinta de haber Arreando que es Gerondio Pero antes escúchame bien Si te aventuras en la hierba alta Los Pokémon salvajes avanzarán sobre ti Yo tengo a Urú Así que puedo defenderme sin problemas Ah, que tiene un Urú Vale, hay un Urú que es suyo Pero tú no tienes ningún Pokémon Así que pasando de la hierba alta, ¿vale? Vale, pues toca evitar la hierba alta Como siempre, ¿no? Tampoco es que haya aquí Nada... Súper espectacular Fruta 1 A ver, ¿me dice algo? Vale, se me dice Vale, yo lo he intentado Igualmente, ¿vale? Vale, mira Todo el mundo está ahí esperando Ahí está el campeón, ¿vale? Eso es bastante evidente Por aquí... Vale, ahí hierba alta Pues aquí... Ahí está Lionel Efectivamente Pueblo par Vale, este es Pueblo par Nos hablan de par De yardas Esto es muy de... Muy de golf, ¿no? Muy de... Muy de veil ¿Qué pasa, crack? Bueno, 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 bueno Este es aquí... El mejor La verdad es que es el mejor Es el campeón Es el campeón Es lo que hay Acabaremos siendo campeón Nosotros, ¿eh? Pero... Vamos, Pueblo par El campeón Lionel Está de vuelta en casa Seguiré dándolo todo En combate por vosotros Mi adorado público Oye, viva nuestro Imbatible campeón Charizard y tú Sois los mejores Seguid entrenando A vuestro Pokémon Y nunca le digáis Que no a un combate Espero que algún día Vengáis a desafiarme Para arrebatarme El título de campeón Mira, ese soy yo Desafiar al campeón Son palabras mayores Por mucho que entrenemos ¿Alguien se anima? Sí, tu Charizard es demasiado fuerte Para mortales como los otros Vaya, ya veremos Vaya, vais a hacer Que Charizard se sonroje Sí, pero Charizard Está en la Pokémon Mi compañero es muy fuerte Sí, pero vuestros Pokémon También pueden serlo Nunca tiréis la toalla Espero que venga A desafiarme A muchos aspirantes Duros de pelar Ah, no está ahí Pensaba que Charizard No estaba fuera, tío Mi sueño es que los entrenadores Luchan y se fortalezcan Juntos para algún día Llegar a ser los más fuertes En el mundo Ahí está, Charizard Charizard es... Stop Charizard, para que no lo sepas Mi Pokémon favorito Lionel Mira, ahí está Paul Ey, Paul Lo siento, gente Mi fan número uno Ha venido a buscarme ¿Qué pasa, campeoncillo? Te veo más alto que la última vez Has crecido por lo menos Tres centímetros Ni uno más ni uno menos Con esa vista del inferno Es normal que nadie Haya logrado vencerte aún Y tú eres... No me lo digas Puedo verlo en tu mirada José Ángel, ¿verdad? Paul me ha hablado mucho de ti Es un placer Entre ti tienes al mayor fan De Charizard de la historia Y modestia aparte Al entrenador más fuerte De todo galer No por nada me llaman El campeón imbatible A ver No va de flipado No va de flipado Si ese campeón es el campeón Las cosas como son Os he hecho una carrera A esta casa Como no os deis prisa Os quedáis sin comida Vale Sí, pues para esto Será algo algo Con lo que estaba hablando Este Paul le gusta más competir Que a un Snorlax Un árbol de vallas No le vendría nada mal Tener un rival Que alimentase esa competitividad Ambos podrían hacerse Increíblemente fuertes Pues ese rival Bueno, ese soy yo Tiene pinta, vaya En fin, gente Muchísimas gracias Por haber venido a recibirme Y recordad Un campeón no nace Se hace Adiós Toma frasecita ahí El campeón no nace Se hace Bien, bien, bien Bueno Pues este es el comienzo De Pokémon de espada 15 minutos Y todavía no hemos hecho casi nada Estamos conociendo Un poco la historia Oye, Lionel No te habrás olvidado De lo que me prometiste, ¿no? Dijiste que nos harías Un Pokémon a José Ángel y a mí Yo siempre cumplo, Paul Vuestro campeón favorito Os ha traído un regalo De categoría Con estos Pokémon A vuestro lado Podréis hacer Vuestros primeros pinitos Mientras tratáis De convertiros En unos entrenadores De Aupa Pues tenemos a la elección En el inicial parece ¿Me equivoco? Estadles es un buen ojo Uh, ahora se enfren Cinemática Vale, vale, vale El Pokémon de tipo Planta Gruki El Pokémon de tipo Fuego Scorbunny Y el Pokémon de tipo Agua Sobel Vale Tengo claro Quien va a elegir Creo que además Lo he comentado Al algún directo Bueno Pues ahí estamos Vamos Mola 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 esto Mola esto Tío Mola esto Mola esto Mira Gruki Tío Gruki es muy bueno Madre mía Sobel 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 Tío Estos son los tres A tope Venido aquí Pequeñajos Ahí van Gruki Escorbunny Y Sobel Ha llegado la hora De que elijáis Un Pokémon Tengo que decir Que me mola mucho Gruki Pero voy a coger A Scorbunny Porque Esta la edición Esta la edición Yo siempre cojo Al inicial De fuego Y ya está Y no hay mucho más Que decir Si me paso El Pokémon escudo En algún momento Y lo subo al canal Pues cogeré Otro inicial Pero Para la primera vez Siempre el inicial De fuego Te dejo elegir A ti primero Que yo ya tengo Gugulo Pues yo voy a coger A Scorbunny Scorbunny es de tipo fuego Y su corazón Arde con una pasión Ferviente Te decantas por Scorbunny Y el Pokémon de tipo fuego Sí Ahí que vamos Has elegido a Scorbunny ¿Quieres ponerle un mote? No quiero Y ahora hay Hay algo, ¿no? Chocan la mano o algo Ahí está Bueno, los puños Ahí está Scorbunny Tío, que es O va a ser nuestro inicial Bien, bien, bien Me mola Así que has elegido a Scorbunny Veo que tienes buen gusto Y este va a coger A Gruki, ¿no? Sí Que coja el inicial débil Frente al mío No me gusta No me gusta Porque te lo hace Más fácil Pero bueno Es lo que hay Pero parece que me vendría a saco Porque pienso convertirme En el próximo campeón Ahí está Gruki Sí, sí Gruki no se está enterando de nada Gruki y Bulú Este va ya con dos Pokémon, ¿eh? Ojo Ojo porque igual Si hay combate ahora Puede ser complicado, ¿eh? Así se habla, Paul Con vuestros Pokémon Podréis motivaros mutuamente Y competir por ver Quién se hace más fuerte Y consigue derrotarme primero Sobel se ha quedado ahí Tiradísimo, tío No te preocupes, pequeñajo Tú te vienes conmigo Y no te dejes Intimidar por Charizard Todo lo que tiene de fuerza Lo tiene de corazón Vale, esto es interesante Vale, vale, vale Esto es interesante Porque seguramente Lionel Va a tener La tercera evolución de Sobel ¿No? Cuando nos enfrentemos a él Interesante Muy interesante esto Vale, 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 vale Chicos, la cena está lista Traed a vuestros Pokémon Y vamos a comer Venga, vamos al lío Mira, aquí están Aquí están en tope Bueno ¿Qué pasa? Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Paul está ahí flipándolo, tío Buah, suena como la música De cuando curan a los Pokémon, tío Qué bueno Al día siguiente, tío Qué bueno esto, eh Habéis pasado todo en la noche Con vuestros Pokémon ¿A qué os ha servido Para conocerlo mejor Y hacer charlas con ellos? No, no me ha servido Para nada La duda ofende Lionel Y fíjate José José y Escobuni También se han hecho inseparables Así me gusta Creáis siempre En vosotros mismos Y en vuestros Pokémon Si no dejáis de combatir Y confiáis En los unos y en los otros Quizá algún día Lleguéis a ser rivales Dignos El campeón invadible Eh Lionel No hables en plural Aquí el que te va a ganar Soy yo y lo sabes Pero si te empeña No me queda otra A partir de ahora Eres mi rival oficial Y no pienso perder contra ti Tener un Pokémon No te convierte en entrenador Por el morro Hay que ganarse título A base de entrenar Y hacerlos luchar Yo juzgaré Yo juzgaré Si tenéis madera de entrenadores Y qué mejor forma De demostrármelo Que un combate Pokémon Entre vosotros dos Vale ¿Qué dices? ¿Hemos comenzado El primer combate Pokémon En tu vida? Por supuesto Estupendo Confía en tu compañero Pokémon Y cuida bien de él Y movimientos que demuestren En lo fuerte que es Y por encima de todo Disfruta del combate Pues vamos al lío Ya estáis todos a tono Tanto Pokémon como entrenadores Pues no esperemos más He visto todos los combates De mi hermano Y me he leído Todos los libros y revistas Que tiene en su habitación Sé qué hacer para ganar Ya veremos Ya veremos si sabe lo que hace Paul Primer combate De Pokémon espada Es el típico combate Contra el inicial Rival Y contra el Gulu Vale Nos han colado el Gulu Esto lo complica un poco Esto lo complica un poco Igual no es tan fácil Un combate en toda regla Ya verás que dos Pokémon tengo Vale Vamos a Bueno El HUD La verdad es que me mola bastante Sí La verdad es que me mola bastante No tengo ataques de tipo fuego Esto es un problema No sé si meterle un gruñido Y empezar a meter placajes Voy a meterle un gruñido Voy a meterle un gruñido Y vamos a empezar a meter aquí Placajes Tío Porque tengo que Reventar a dos Pokémon Vale Vale Me ha quitado tres PS Con el gruñido Si no le hubiese metido El gruñido Ojo Ojo porque se podría haber Complicado bastante más Vale Voy a necesitar tres golpes Voy a necesitar tres golpes Entiendo yo Ojo Que esto está preparado A lo mejor Para Matar a Vulu Bueno para debilitar a Vulu Vamos a decirlo mejor Y que Suba a nivel 6 Y a nivel 6 Desbloquees El Aprenda un movimiento De tipo Del tipo que sea No en este caso De tipo fuego Espero que sea así La verdad Espero que sea así Vale Sube a nivel 6 Efectivamente Y ahora Tenemos un ataque Ahí Madre mía Como me lo he visto venir A ver si lo veo difícil No cantes victoria todavía Que aún me he quedado un Pokémon Vale Si la verdad Es que lo veo complicado Vale Lo bueno es que ahora Tenemos un poco más de defensa Hemos recuperado algunos PS Voy a tirar otra vez De un gruñido Y a partir de ahí Empiezo a meter ascuas Es que no se ha sido un ascuas Lo voy a matar Seguramente hagan falta dos Arañazo Es más rápido Grooke Es más rápido Grooke Y me hace un critico Bueno pues Adiós Podemos decir que voy a perder Mi primer combate Igual me podría haber ahorrado A los gruñidos Pero Pero que no me lo puede ser útil Vale Tenemos la misma velocidad Vale Y efectivamente Hacían falta dos ascuas Si aguanto este golpe Bueno si aguanto este golpe Nada Porque puede que sea más rápido Gruñido Vale me hace gruñido Vale 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 Hemos ganado el combate Hemos ganado el combate Porque de un placaje O de un arañazo No me va a matar A no ser que me haga crítico Incluso con el crítico Yo diría que no me mata Porque le he metido el gruñido Y el gruñido Que me ha metido ahora a mi No me va a afectar Porque yo voy a hacer asco Es que es especial Vale Pues ganamos el combate Oye pues No es tan fácil No es tan fácil Y menos si te meto un crítico Como nos ha hecho Con ese arañazo Vale Fuera Grooke Vamos a ganar el combate Y seguramente Vamos a subir al 7 Si Pues empezamos ya Con un escorboni al 7 Sabes Después del primer combate Casi nada Te has dado cuenta eh Paul Te has dado cuenta Paul Pues Pues eso es lo que te espera Durante todo el camino Eres la caña Ya veo por qué mi hermana Te ha dado buen Pokémon Vuestro Pokémon ha librado Un combate de Aupa Tanto que he estado a punto De sacar a Charizard Para que participara ¿Qué dices? Pero digo yo Que ahora se han ganado Un merecido descanso Dejad que los curren Vale Quiero pedirte un favor Joven promesa Acepta el desafío de Paul Y conviértete en su rival Competido entre vosotros Para volveros más fuertes juntos Y con él Me voy a volver súper fuerte Vas a ver Ana estírate Y deja que combate A los gimnasios Pokémon Tú no tendrás Con medias tiendas eh Así que quieres participar En el desafío de los gimnasios El mayor evento De la región de Galar No me extraña Pero antes de nada Tenéis que aprender más Sobre los Pokémon Y no hay mejor forma De hacerlo que con una Pokédex Necesitáis conseguirla Cuanto antes Llevadla siempre encima Y podréis obtener información Muy útil sobre los Pokémon Y de lo que son capaces Pokédex que es eh 400 Pokémon Y no de los casi mil Que hay a día de hoy Bueno Pero no creáis que se trata Solo de llenar Entre los fondatos No Es mucho más que eso Pronto veréis que Completar la Pokédex Es una muestra De entusiasmo y amor Que se siente por los Pokémon Tenemos una misión Si queremos una Pokédex Tenemos que ir al laboratorio Pokémon Me gusta este entusiasmo Que os traéis Se lo haré notar A la profesora Yo voy a ser un nuevo campeón Completar la Pokédex Será pan comido Y solo el principio Me pienso convertir En una leyenda Deberías contarle a tu madre En una Pokédex Vale Bueno Típico de ir a hablar Con la madre ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha sido sorrido? No lo sé El gurú Aquí ha quitado la valla Mira Cerca está abierta Y el gurú que estaba ahí Nos toca ir a por ahí ¿O qué? Pues tiene toda la pinta Antes no paraba De meterle en placajes No se habrá colado dentro ¿No? Hombre Pues hay que ser muy lector Para saber que sí Está totalmente prohibido El paso La nieta de la profesora Se coló de niña Y las pasó moradas Para colmo Después le cantaron las 40 ¿Qué hacemos? Tenemos que ayudarlo Lo mismo digo En situaciones como esta Lo correcto Es hacerlo incorrecto No se hable más Démonos prisa Venga Mi nombre No lo voy a leer Porque es No es demasiado fácil De pronunciar Que el bosque El bosque está por aquí Seguro uno va a rescatarse Solo Pues estaba yendo para allá Que me he desviado Un poco sin querer Madre mía Paul ¿Quieres que te dé una hostia? El bosque oniria Buah El bosque este mola La ambientación mola Vale 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 ¿Dónde está ¿Dónde está Ese dichoso Uro? No lo sé Ojo Ojo eh No veo tres en un Mugdray Con esta niebla Vale Mugdray es Es el Pokémon este Que es un burro Básicamente Y ahí está La gracia La verdad es que Está bien tirado Estas cosas Están muy bien tiradas Antes también hizo algo Con el Snorlax Y el árbol de vallas Todo eso Tenemos que encontrarlo con tantas La verdad es que Está muy bien tirado Vale Adiós Primer modo salvaje Quiero que no tenga Pokéball Oh La ardilla Es What A ver A ver S-K-Wowet ¿Cómo se pronuncia eso? W-Wowet No sé cómo se pronuncia esto Me ve a ver si tengo Pokéball No No tengo Vale Nivel 2 Vamos a Sí Voy a reventarlo Vamos a reventarlo No me he fijado las estadísticas Es el Corbun Y no sé si es especial o físico Pero entiendo yo que es físico Igualmente creo que el Asco Es ahora mismo Va a meter bastante más Que el Placaje Aunque sea un Pokémon Aunque sea un Pokémon físico Vale Pues la ardilla esta Que bueno Pues ahí está Es el Rattata De la generación Es el Roedor De la generación Me ha dado Una mierda de experiencia Pero bueno Vale Vamos a tirar ¿Qué pasa Paul? Me dices algo Te has portado como un verdadero campeón Es Corbun A ver Sana Sanita Que me cura Madre mía Claro que sí Claro que sí Paul Eres un grande Vale Voy a intentar evitar la hierba alta ¿Veis que me salta Pokémon? Oh El pájaro Rukidí Rukidí Creo que sería la pronunciación Este si no me equivoco Este si no me equivoco Es la pre-evolución De Corbunite Si no me equivoco Esta es la pre-evolución De Corbunite Y Corbunite Me mola bastante Me gustaría tener un Corbunite No sé si lo he visto antes O al final Me ha cortado Con algo de la historia Pero mi intención Es tener un equipo De Pokémon de Galar Vale Mi intención Es tener un equipo De Pokémon Exclusivos de Galar No voy a tener Pokémon De otras generaciones Con esto no quiero decir Que no vaya a tener Formas Galar Con esto quiero decir Que vaya a tener Pokémon Que sean nuevos De este juego Vale Incluyendo evidentemente Las formas Galar Que al final también son Pokémon nuevos Porque ese Silfetch Ojo ese Silfetch ¿Qué ha sido eso? ¿Un grito? Sí, ¿no? Habrá sido el Bulub A ver dónde se ha metido el Bulub Vale Más Pokémon La red otra vez La ardilla, perdón Es Wobet Wobet No sé cómo se pronunciará esto De verdad Es una pronunciación Un poco Extraña Mira Ya tenemos Tenemos ya Digamos Información De este Pokémon ¿Vale? Y ya podemos ver Si un ataque es Eficaz O Muy eficaz O poco eficaz Vale Está bien saberlo Vale Un par de golpecitos Y fuera No sé si me renta No sé si me renta Reventar a estos ¿Eh? Porque me da Muy poquita experiencia De momento Vamos a ir matándolo Vale Ya Ya llegará el momento En el que tengamos Que usar repelentes Y estemos un poco cansados De Pokémon salvajes No quiero ni pensar Lo que le puede pasar A ese Bulub Vamos Venga, vamos Vale Esto para empezar Tío Un poco Bastante interesante Esto Va a ser el comienzo Tío Ya nos están metiendo Aquí en un bosque Con esta niebla En el rescate De un Bulub No se ve nada Esta nieblaba Un poco de Yuyo Y se de sobra Que no deberíamos Estar aquí Ojo Estos planos ¿No parecen algo? ¿Qué? ¿Pero qué? Es Zomacian Zomacian No Es Zazian ¿No? ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Qué? Es Zazian Si la espada Pero es Zazian Tío ¿Qué? 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 El movimiento Parece no haber tenido Eh El movimiento No ha hecho nada No, no, no Es como Parece un holograma ¿No? Como si fuese Un espíritu O algo Pero bueno Pero bueno Tiene toda la pinta De ser Una alucinación Hablamos de que Este es el bosque Onirio ¿No? O bosque Oniria O algo así Y recuerdo El humo onírico Este que había En En Teselia Que era para los sueños ¿No? Y que podías crear Alucinaciones con eso ¿No? No estoy haciendo nada Es que no sé Si hacer otro movimiento Bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Si es que no se ve nada No se ve nada No, no Ya me he dado cuenta Ha gritado alguien No sé si Paul Buah, buah, buah Buah, buah Buah, buah Buah, esto es tremendo ¿Eh? Yo creo que la cosa Puede ir un poco por ahí ¿Eh? Yo creo que la cosa Puede ir un poco por ahí Porque esta niebla Es el humo onírico De este Que crea alucinaciones Y todo eso ¿Cómo te las has apañado Para llegar aquí Con lo malo que eres Para orientarte? Vaya Bonita forma de darme las gracias Con lo preocupado que me teníais He venido a buscaros Porque llevaba una eternidad Esperándoos Ahora que me acuerdo Habíamos venido a rescatar A Gulu ¿Dónde está? Ahí Estás a mi salvo No te preocupes Aunque cuando llegué Cuando llegué Estabais todos inconscientes Mira que adentraros aquí Sabiendo que está prohibido Y es peligroso Ha sido una tremenda Muestra de valor Bien hecho Parece que al final La cosa ha terminado bien Al menos No nos hemos metido En esa niebla De mil pareces narices Ni hemos luchado Contra ese Pokémon misterioso Para nada ¿Un Pokémon misterioso? ¿De qué hablas Paul? No sé que era Pero impresionaba Solo de verlo Tenía pinta de ser súper fuerte Y lo más raro Es que ningún movimiento Parecía afectarle Era como si lo traspasaran Lo traspasaban Dices Quizá los remuebles Sean ciertos Y el Bosque Oniria Oculte un secreto escalofriante Ya sabes Si entrenáis con mucho empeño Tal vez algún día Podáis descubrir la verdad Bueno Salgamos del Bosque Oniria No os preocupéis por nada Que estáis conmigo ¿Vale? Bueno Nos han regañado un poco Pero menuda experiencia No está nada mal Como primer capítulo de mi leyenda Ya te digo Bueno La verdad es que ha estado Ha estado realmente bien Me ha molado bastante Si te vas a ir de cien a tu madre Sí que te va a caer Una soberana bronca Anda Avísala de que nos vamos a poder copar A ver Me puedo ir y volver Dentro de un mes Y claro No me va a caer nada Porque es No es verdad No bueno Pero contaremos Hablaremos con nuestra madre Pero se ve en el siguiente episodio Vale Esto lo vamos a dejar Por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Pues podéis dejar un like Y la verdad es que la historia Ha empezado Ha empezado por todo alto Ha empezado por todo alto Y tengo muchísimas ganas De acabar ese episodio Y empezar a grabar el siguiente Nada más Espero que os haya gustado Espero que os guste esta serie Y nos vemos en el próximo episodio Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!